Inculcar entre las personas la buena alimentación es el principal trabajo de los profesionales en nutrición, lo cual se les reconoce en este día. Cada vez con más fuerza se va reconociendo el trabajo de toda la gente que se dedica a la nutrición, a apoyar a las familias, a aprovechar mejor sus alimentos, a preservar la salud, a hacer prevención. Se suman más organizaciones civiles para recibir apoyo del Ayuntamiento de Mérida. Todas estas acciones realizan labores altruistas, labores de asistencia, como por ejemplo, atención a personas con discapacidad, con síndrome de Down, de gente que tiene padecimientos de sordera, gente que tiene padecimientos de la vista, son asociaciones que tienen albergues. A partir del primero de febrero se actualizarán los costos de los trámites vehiculares, las placas tendrán un incremento. Se avecina un nuevo golpe a la economía. En febrero llega otro gasolinazo.